El cierre del día de ayer, el último reporte que tenemos es una tasa de ocupación de cama crítica del 76% en el ámbito privado y el 67% en el sector público. Sabemos que esto va a ir variando con el transcurso de los días en función de la gran cantidad de nuevos casos de contagio y las nuevas internaciones. Una de las preocupaciones que hay es justamente la velocidad en la cual se están produciendo estos nuevos casos respecto de lo que habíamos visto en el 2020 y cómo incluso ha bajado la edad de las personas contagiadas y también ha bajado la edad 10, 15 años menos los internados en las unidades de cuidados intensivos. En este momento hay más gente joven contagiada y más gente joven en las unidades de cuidados críticos. Se suma a esto que todavía tenemos toda la patología no COVID que todavía está siendo atendida en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas y que también van a seguir siéndolo, puesto que son patologías no postergables, no diferibles que siguen requiriendo internación, lo que es accidentología, accidentes cerebrovasculares y cirugías mayores que no se pueden postergar. Vivimos hablando, doctora, siempre de la prevención, que hay que seguir cuidándose, pero queremos saber, una vez que tenemos COVID, ¿qué es la neumonía bilateral y por qué preocupa tanto esto? En cuanto a lo que es prevención, en este momento estamos volviendo a las bases, es lo mismo que se decía el año pasado, seguir con el uso correcto del tapabocas o del barbijo, dos capas, el quirúrgico, bien colocado, cubriendo nariz, boca y mentón, la distancia social, la higiene de manos y la correcta ventilación de los ambientes, incluso ahora que empiezan a acercarse los climas más invernales. En cuanto a la forma clínica del COVID, hasta donde sabemos, hay un gran porcentaje que lo transcurre de manera asintomática, sin síntomas, no saben que están enfermos, pero también pueden contagiar. Después están los casos más leves, que se tienen dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, congestión nasal. Después ya tenemos los casos más moderados, donde empieza a haber afectación de distintos órganos, como puede ser el pulmón, en el cual el pulmón por esta neumonía viral se inflama, tiene ese aspecto en la tomografía que se llama de vidrio esmerilado, parece como telitas de araña que lo estuvieran afectando. Y lo que sí vemos es el comportamiento que son parches dentro del pulmón, desde abajo hasta arriba, de base a vértice, es bilateral, pero siempre en porciones y segmentos, todos parchecitos. Y ese es el pulmón inflamado, tanto por la infección viral, como la respuesta inmune del organismo tratando de resolverlo. Si estamos cursando el COVID, ¿a qué síntomas le tenemos que dar alerta para no llegar justamente a esta neumonía bilateral o atacarla a tiempo? A la sensación de falta de aire, de agitación, cuando estamos haciendo pequeños movimientos como caminar, ir al baño, ducharnos, peinarnos, sensación de que justamente nos falta el aire, el aire no entra, un dolor agudo en el pecho, extrema somnolencia, porque eso ya habla de que está bajando la oxigenación, así que esas son todas pautas también para consultar rápidamente. Y si tenemos la posibilidad del uso de un saturómetro, de un oxímetro, colocarlo en uno de los dedos, en las mujeres sin esmaltado, y controlar cuál es el valor de la saturación. ¿Cuál es el valor que tenemos que tener en cuenta? Cuando baja por debajo del 92%, ya deberíamos estar buscando atención médica. En las personas que tienen un pulmón normal, en las personas que ya tienen antecedentes de POC, fibrosis pulmonar, que habitualmente viven con una saturación de oxígeno menor, hay que justamente considerar ese parámetro de base y restarle.